¿Qué es un Task Force? Una fuerza de trabajo, un grupo especializado, capaz de elaborar soluciones viables, alternativas, con un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de la región. Como un enlace entre los líderes del sector de la salud y los gobiernos de América Latina, la America's Health Foundation ha puesto en marcha estas fuerzas de trabajo, estos grupos especializados, con la finalidad de lograr la aplicación de medidas de orden público que beneficien a los habitantes de la región. Estos grupos se focalizan en la toma de conciencia y el intercambio de experiencias, para entonces emitir propuestas concretas, tendientes a definir las políticas de salud. Es un grupo pequeño que permite esa interacción y permite esa discusión, y no son esas reuniones faraónicas que muchas veces no conducen a grandes resultados. Nosotros no tenemos las respuestas para todo, pero juntos podemos ayudar a los países a tomar una decisión con menor margen de error. El dengue es un gran problema de salud pública para casi toda la América Latina. Y los participantes que vinieron de distintas regiones de las Américas tienen esto como un gran desafío en su día a día. Entonces, se está pensando en estrategias nuevas, innovadoras, para la prevención y control de estas enfermedades transmitidas por vectores, en las que también se contempla la introducción de vacunas contra el dengue. El objetivo es tratar de generar un consenso, el objetivo es tratar de estructurar una serie de ideas que permitan tener una estrategia clara sobre cómo serían los mecanismos de prevención, los mecanismos de control, y en los cuales la vacuna entra como un elemento adicional a complementar todas las labores de prevención. Otro objetivo, disminución de los casos de muertes a nivel nacional y a nivel mundial. Hay países que a lo mejor pueden afrontar un pago importante del costo de la vacuna, pero otros no, y sin embargo tienen más necesidad de aplicación que los que tienen más recursos. Entonces, todas esas cosas, creo que el solo hecho de que se ventilen, de que surjan recomendaciones basadas o apoyadas en la experiencia de expertos en la materia y de autoridades incluso de salud en la región, va a facilitar que se tomen las medidas más idóneas. We have been doing this on pertussis, we've been doing influenza, varicella, polio, and then our consensus conferences have brought in experts to deal with a variety of other topics. We're getting ready to do multiple sclerosis, rare diseases, hepatitis C, and very much in the whole new area of biosimilars. But nevertheless, this opportunity with dengue was very unique because it's really one of the first times we're bringing in groups and we're able to do it with some co-sponsors, the Florida International University and SLIPE, the Society of Latin American Infectious Pediatrics. Entonces, aquí hay una conjunción entre lo académico y científico y lo operativo que está representado por los ministerios de salud. This has not only been a success, but it's one that we think is going to build for the next three years and we'll have a tremendous role in it. But it also keeps with our mission, our mission being changing policy to save lives.